Música Tras el primer y único debate vicepresidencial en la carrera por la Casa Blanca en Estados Unidos, la mayoría de los entendidos sostiene que el compañero de fórmula de Donald Trump se mostró más presidenciable. Luis Guardia resume lo acontecido en Farmville, Virginia. Luis Guardia, Virginia. Será presidenta de Estados Unidos. Estoy orgulloso porque su visión de ser fuertes juntos, construyendo una economía que funcione para todos, no solo para los que están arriba, un mundo más seguro, no solo con la fortaleza militar, sino estableciendo fuertes alianzas para luchar contra el terrorismo y el cambio climático. Mike Pence fue más enfático, centrándose en los problemas que a su juicio presenta la actual administración demócrata. En los últimos siete años y medio hemos visto cómo está Estados Unidos en el panorama mundial. Y hemos visto una economía asfixiada por más impuestos, más regulaciones, una guerra contra el carbón y una reforma de salud que no debía haber pasado, conocida como ObamaCare. Y el pueblo estadounidense sabe que tenemos que hacer un cambio. Según los analistas y encuestados, Pence cumplió su objetivo. Se mostró presidenciable. En muchas ocasiones ni siquiera intentó defender a Trump ante los señalamientos de su rival, que basó su presentación en atacar al candidato presidencial republicano. Pence acusó a Clinton de ser la responsable de la descontrolada situación en Oriente Medio, mientras que él volvió a atacar a Trump por sus comentarios favorables al presidente ruso Vladimir Putin. Ambos son políticos de carrera, con una trayectoria similar. Son considerados parte del llamado establishment. Kane, hasta ahora en el Senado tras ser gobernador de Virginia, Pence hizo el camino inverso y comenzó en el Congreso para acabar como gobernador de Indiana. Luis Guardia, Martín Noticias.